qué tal mi gente yo soy el jefe del anillo y el día de hoy vamos a hablar de las ventas engañosas de marketplace en facebook después estaremos hablando también de coroto y mercado libre pero ahora vamos a hablar un poquito de facebook por ejemplo ustedes andan comprando algo que quieren ya sea un celular una nevera un aire etcétera etcétera inmediatamente usted vean una publicación que le diga el precio vean que el precio dice uno o sea no saben cuál es esa publicación y así deben evitarla para perder su tiempo porque lo que van a hacer es perder su tiempo porque quizá es esa publicación por ejemplo este aire que está aquí cuesta según ellos pusieron un aire acondicionado entonces me meto un nuevo y ponen un uno quizá ese aire cuesta menos o cuesta lo mismo que puede tener una tienda pero te ponen uno para que tú pierdas tu tiempo escribiéndole etcétera etcétera estas son ventas engañosas que no serían bueno ni siquiera mirarla por ejemplo miren este aire ponen este aire gratis super oferta gratis eso es para que ustedes sigan perdiendo su tiempo otra cosa que le voy a decir antes de hacer cualquier compra no haga depósitos sensores se bien de todo deben de estar completamente alerta que todo lo que están vendiendo ahí puede ser algo engañoso no compre si usted no sabe si usted no sabe no como y por más que veamos por ejemplo existen cosas que te ponen un precio que no es el precio que va no vean esas ventas engañosas si ustedes van a comprar algo vean algo ustedes digan por ejemplo bueno esta cama cuesta 10 mil pesos yo había 12 mil eso si es una venta porque en verdad ese quiere vender al igual que muchas personas honestas suben su contenido o sus mercancías aquí para venderlas también están los estafadores lo que logran engañarte por más nada que tú pienses y digas que nadie te engaña no es así a cualquiera lo engaña tuve una experiencia con un teléfono que que mi pareja fue a comprar al momento de comprar revisó el teléfono todo perfecto en perfectas condiciones y al momento de que la persona se quedara con el teléfono no vio cuando le cambió el teléfono y le dio otro teléfono o sea engañó a esa persona todo lo que se vende aquí no es real si ustedes saben que un teléfono cuesta 20 mil pesos no están vendiendo en 5 mil pesos ustedes deben de saber que hay algún problema no piensen de que todo está perfecto esto es una estafa mundial no solamente en nuestro país sino en el mundo entero está lo que se llama estafa no se dejen engañar cuando ustedes creen que van ganando revisen bien chequeen bien y vean bien qué es lo que están comprando para saber si en realidad están ganando por ejemplo miren esta lavadora esta lavadora dice que cuesta tres mil pesos mire la lavadora está completamente nueva oferta de lavadora tres mil pesos esto vienen siendo algunos 55 60 dólares pero si pensamos bien porque cuesta tres mil pesos si en realidad esta lavadora debería de costar 10 mil 11 mil 12 mil entonces hay algún problema siempre váyanse también a la descripción si te ponen algo que te explique que tiene el contenido quizá la venta sea legalmente pero si no te están explicando en los detalles en la descripción hay algún marco si ustedes creen que con este vídeo dejarán de ventas engañosas no olviden dejar su like muchísimas gracias yo soy el jefe del anillo